Ante la insuficiencia de la mera crítica, se vuelve imperativo colaborar activamente con el sistema educativo. Me siento muy entusiasmado en anunciar el lanzamiento de mi nuevo canal de YouTube para reflexionar y actuar, el cual incluirá sus aportaciones. Así que espero que puedan aportar. El concepto de educación, amplio y multifacético, abarca diversos aspectos y dimensiones. En esencia, la educación se define como el proceso de facilitar el aprendizaje o la adquisición de conocimiento, habilidades, valores, creencias y hábitos. Las prácticas educativas incluyen enseñanza, capacitación, narración, diálogo e investigación dirigida. La educación trasciende el ámbito académico formal, como son las escuelas y las universidades, extendiéndose a contextos informales y no formales, como el hogar, el trabajo y la interacción con medios y tecnología. Numerosos exponentes han definido la educación desde diferentes perspectivas. Paulo Freire, por ejemplo, afirmó que la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo, resaltando su rol en el desarrollo personal y el cambio social. Reforzar la gestión educativa en un país conlleva múltiples beneficios tanto para los ciudadanos como para la sociedad en su conjunto. Algunos de estos beneficios incluyen el desarrollo económico y la creación de oportunidades laborales, la estabilidad y la cohesión social, la mejora en la salud y la calidad de vida, el fomento de la participación ciudadana y democrática, y el empoderamiento y la reducción de desigualdades. Como expresó Malala Joseph Tsai, un niño, un profesor, un libro y una pluma pueden cambiar el mundo, enfatizando el poder transformador que tiene la educación. Me propongo crear videocápsulas educativas en mi canal de YouTube que compartiré a través de las redes sociales. Estas cápsulas contendrán, además de críticas constructivas, soluciones propuestas por expertos e investigadores contemporáneos para abordar los desafíos de la educación actual y su influencia en el desarrollo social. Como su servidor, investigaré la literatura más reciente para proponer soluciones científicamente fundamentadas a los problemas ampliamente reconocidos en la educación. El objetivo final es motivar a otros, motivarlos a ustedes, a investigar y gestionar estrategias efectivas, previniendo la improvisación de tácticas que han resultado infructuosas ante la percepción social. Se proporciona el siguiente código QR para acceder a un formulario electrónico, abriendo un foro para sus aportaciones. Estaré más que honrado en incorporarlas en mis videocápsulas. Trabajemos unidos por una mejor educación, una sociedad más productiva y una humanidad más exitosa.